Horizon Zero Dawn ya está con nosotros. Con él se inaugura un nuevo tipo de apocalipsis, en el que vemos un futuro en el que las máquinas dominan la Tierra en forma de mastodónticos dinosaurios. Un escenario innovador que se suma a la larga lista de apocalipsis de los que hemos sido testigos en los videojuegos. Te damos una lista de nuestros fin de los días favoritos hasta la fecha. Resistance 2 tiene que estar en esta lista por contarnos un pasado alternativo en el que la humanidad no vive la Segunda Guerra Mundial y debe enfrentarse a un virus conocido como la quimera en todos los frentes. Una sabrosa alternativa a lo que aprendimos en los libros de historia. Gears of War tampoco podía faltar por conseguir aunar una catástrofe ecológica, un relato de ciencia ficción y un mundo gótico en una misma propuesta tan oscura como apocalíptica. Y claro está, en la que no falta para nada la acción. Half-Life 2 es otro imprescindible, y lo es por narrarnos un futuro en el que una alianza de alienígenas nos proponen la salvación a cambio de coartar nuestros derechos civiles. O estado orwelliano, o sobrevivir fuera de las murallas entre bichos más fuertes y peligrosos. Vamos con un clásico. Wasteland 2 entra en nuestra clasificación por invitarnos a encarnar a un cuerpo de rangers del desierto en un escenario apocalíptico lleno de carroñeros, escorpiones metálicos gigantes y radioactividad. Nuestra receta de apocalipsis favorita. Nos ponemos un poco más realistas con I Am Alive. En este juego de Ubisoft se buscaba un punto de vista creíble sobre una catástrofe natural en la que debemos sobrevivir sin combatir a criaturas ni bichos de ningún tipo. ¿Pensabais que nos estaban faltando los escenarios plagados de muertos vivientes? Pues nos ponemos con ellos, no desesperéis. Entre los juegos de este género destaca lo planteado en DayZ, por ayudarnos a pensar que el mayor enemigo del hombre no es el zombi, sino el propio hombre. En los primeros puestos vemos la versión rusa del fin del mundo. Metro 2033 nos transporta al metro ruso en las peores condiciones posibles, ayudándonos a comprender lo gregarios que podemos llegar a ser como seres humanos, incluso rodeados de monstruos mutantes con mala baba. Si hay apocalipsis, él tiene que estar por alguna parte. El juego de Mad Max no podía faltar, porque de una forma u otra no hay nada como pilotar un coche modificado con Tina Turner de fondo y haciendo frente a las más variadas amenazas en forma de carroñeros y tribus con especial predilección por el cuero. Y si hemos destacado Waisland, no debemos dejar pasar a su primo hermano Fallout. La tercera entrega destaca por la grandeza de un sistema de combate y juego que nos inmiscuye de forma directa en una aventura apocalíptica que recopilaba todos los clichés de las historias típicas del género literario y cinematográfico de Después de la Bomba. Y para acabar, nuestro apocalipsis favorito. The Last of Us y su mundo es algo gigantesco, por ser la aproximación más cruda, realista y tangible posible a un futuro y eventual apocalipsis capaz de haber sido gestado por la propia mente del escritor Cormac McCarthy. Hasta aquí todo por hoy, próximamente más vídeos en Vandal Televisión. Te esperamos.